La decisión de River con la máxima joya de sus inferiores. Hola Nación River. Vamos por más noticias de River. Antes de eso no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de River. Ante los últimos rumores que surgieron sobre el futuro del juvenil del millonario, la dirigencia dará un paso muy importante para evitar problemas. No último ano e mello, emboran en uma nova figura ten a surgido do elenco de primeira classe, o River desempenou um novo papel na pedreira e oje cultiva anacao argentina que enfrentará o catar. 2K se destacam Julián Álvarez ou Enzo Fernández. Una proyección de grandes promesas que en River buscan recuperar después de este 2022 y para la cual darán un importante paso en los próximos días ya que han tomado una sabia decisión en torno a la máxima joya del club y el interés que éste despierta en algunos clubes europeos. Tras conocerse que ojeadores de la Roma, Milan, Jenko Feye-Nord estuvieron presentes en el amistoso de la selección argentina Sub-17, victoria 4-0 sobre Perú, la dirigencia de Jorge Brito ya comenzó a negociar con los agentes de Claudio Echeverry para que el Diablito firme su primer contrato con el club. Con apenas 16 años, el juvenil que pasó de séptima a reserva y que la rompe cada partido que le toca jugar, el Diablito Echeverry podría firmar su primer contrato con el millonario por tres o cuatro temporadas en las cuales se espera que continúe con su desarrollo y debute en el primer equipo que aún espera DT. La millonaria cláusula que tendría Echeverry en River. Si bien los contratos a las grandes promesas de River suelen tener una cláusula de entre 20 y 25 millones de euros, en el caso de Echeverry la cosa podría cambiar ya que el número que podría ofrecer la dirigencia sería mucho mayor. Una suma que, por supuesto, conlleva mayores promesas y un salario muy superior para un crack que ya llama la atención al mundo. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo.